Yo creo que es hora de que los venezolanos nos apeguemos a la ley. Será la única manera de poder salir adelante. Y que, mire, el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente, yo no lo reconozco. Todo el mundo sabe que no reconocemos una asamblea que está montada bajo un fraude. Una asamblea que quiere instaurar aquí el comunismo. Una asamblea que quiere eliminar las alcaldías. Aquí les diría yo. ¿Y entonces por qué la alcaldía metropolitana no estuvo incluida dentro de este evento electoral? Si es que no encuentran qué hacer con ella. Yo tengo que hablarle claro al mundo y al país. No encuentran qué hacer con la alcaldía metropolitana. Yo vengo llegando del COP23 Alemania, en donde me dieron la oportunidad por Venezuela de intervenir en los dos momentos más importantes. En la sesión del COP23 y en la sesión del liderazgo femenino. Y ahí estuvo Venezuela. Y estuvo Venezuela porque hay una alcaldía metropolitana que ha luchado incansablemente desde que el alcalde tomó la posesión por llevar a donde debe llevar a la ciudad de Caracas. ¿Y qué hicieron con la alcaldía? Le quitaron competencia, le quitaron presupuesto, no le bajaban a los trabajadores, hizo una huelga de hambre, hasta que se lo llevaron preso. Sin embargo, hemos permanecido. Y ese reconocimiento lo tenemos en todos los congresos a los cuales yo he podido asistir y a los que he tenido que desistir por los problemas políticos que vive nuestro país. Yo acabo de llegar de ahí donde están apoyándonos porque la alcaldía metropolitana tiene un plan estratégico porque es la estancia más importante para poder coordinar las políticas públicas en cuanto a que la alcaldía coordina entre el ejecutivo y los alcaldes municipales y en cuanto a que el mundo entero está apoyando a los alcaldes porque son los gobiernos más cercanos a la gente. Ahora yo me pregunto, ¿qué pretende este régimen? ¿Eliminar las alcaldías? ¿O es que qué está pasando con los alcaldes? ¿Cuántos presos hay? ¿Cuántos huidos hay? ¿Cómo están las alcaldías de asfixiada? Yo no he podido todavía solventar la quincena de este mes completa porque no me han bajado los recursos y sin embargo mis trabajadores están todos cumpliendo con su horario de trabajo. Sueldos mínimos porque no me bajan el dinero suficiente para poder nivelar el salario. Yo estoy pagando el salario de mayo y salario que ni siquiera me han bajado completo porque de enero de 5.000 millones me bajaron 1.200 millones de bolívares. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Irse a las comunas. ¿Y es que ustedes creen que nosotros podemos aceptar esta Asamblea Nacional Constituyente fraudulente y que por demás está arruinando al país? No, señores. La Asamblea Nacional Constituyente puede hacer lo que quiera pero jamás reconoceremos nada que venga emanado de la Asamblea Nacional Constituyente. Con respecto a los concejales, yo les pediría que se apeguen a la ley, que analicemos la ley. Somos compañeros de trabajo. Vamos a ver a qué nos tenemos que atener. ¿Hubo renuncia? No la hubo. ¿Hubo enajenación mental con soporte médico? Para nada. Ahí está el alcalde. El mundo entero lo reconoce. Y ha habido alguna sentencia firme. Ni una audiencia tuvo en tres años. Entonces, ¿para dónde vamos?